Mientras en algunas colonias padecen del desabasto de agua potable, en la calle Jazmines de la colonia Las Flores hay una fuga, la cual a decir de los vecinos del lugar han reportado las autoridades municipales en varias ocasiones, obteniendo hasta el momento ninguna respuesta. Habitantes de la zona argumentaron que esta fuga tiene varios días, por lo que piden que el área de agua potable y alcantarillado, misma que dirige Esli Cabrera Cruz, a que acudan al lugar a realizar los trabajos correspondientes para evitar que se siga desperdiciando agua potable. Y es que vale la pena comentar que el subdirector de agua potable Rogelio Rincón Reyes declaró que por la temporada de estiaje algunos pozos no cuentan con la suficiente cantidad del vital líquido, por lo que en algunas colonias la presión no es suficiente. Es por esta razón que los vecinos de la colonia Las Flores piden que se repare esta fuga, sobre todo porque existe el temor de que ante la falta de atención se pueda presentar un socavón como el del fraccionamiento del sureste, en donde al realizar los trabajos de reparación se percataron de que la tubería ya no existía debido a la erosión del agua. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.